Bienvenido o bienvenida a Deleyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. Este es otro vídeo de la serie de monólogos del examen DELE A2. En este caso el tema es la gran ciudad. Aquí tenemos las instrucciones para preparar la tarea. Vamos a leerlas. Hable durante dos o tres minutos de las grandes ciudades. Hable de dónde vive ahora y en qué otros pueblos o ciudades ha vivido. Las ventajas de vivir en una gran ciudad. Las cosas que no le gustan de las grandes ciudades. ¿Cuál es la ciudad más grande que ha visitado y qué le pareció? Si piensa mudarse a vivir a otro lugar. Para utilizar un vocabulario variado en esta tarea tendremos que hablar de cosas que podemos encontrar en la gran ciudad, como por ejemplo los servicios, las tiendas, también tendremos que hablar de las ventajas y podremos hablar de los inconvenientes en la parte que no nos gusta. Podremos comparar las grandes ciudades con las ciudades más pequeñas o los pueblos. Ahora puedes pausar el vídeo y pensar en qué dirías tú para hacer esta tarea. Prepara tus notas durante cuatro o cinco minutos. A continuación yo te voy a mostrar cómo he estructurado mis notas. Aquí están. En primer lugar voy a hablar de dónde vivo. Yo vivo en un pueblo. Voy a decir dónde está este pueblo en España y también puedo hablar un poco de qué tipo de pueblo es, qué cosas hay allí. Hablaré después en pasado para explicar que viví en otras ciudades y también en el extranjero y también los motivos por los que viví allí. ¿Cuáles son las ventajas de una ciudad? Pues en mi opinión es que hay más servicios como hospitales, institutos y también hay más opciones para pasar el tiempo libre y para divertirse como restaurantes, tiendas, museos, cines, teatros. ¿Qué es lo que no me gusta de las ciudades? ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues a mí me parece que las ciudades son más ruidosas que los pueblos. Los precios también para alquilar una casa son más caros. Las distancias también son más grandes. A veces hay que utilizar el transporte público porque tienes que ir a un lugar que está demasiado lejos en la ciudad. Y también la contaminación. Tenemos más coches y por tanto más contaminación. ¿Cuál es la ciudad más grande que he visitado? Pues en mi caso es Londres y me encantó. Me gusta mucho Londres porque hay muchos parques, muchas zonas verdes y también hay muchísimas cosas que hacer. Hay conciertos, hay obras de teatro... Siempre puedes encontrar un plan para pasarlo bien. Lo peor o la parte negativa de Londres es el tiempo. La lluvia, el frío... No es una ciudad que tenga un buen clima. ¿Pienso mudarme o pienso vivir aquí siempre? Pues no lo sé, ahora mismo no lo sé, pero probablemente sí que me voy a mudar porque yo quiero vivir en otros países ya que me gusta mucho aprender nuevas lenguas. Bueno, pues ahora, como siempre digo, utilizando conectores para que este discurso esté muy bien estructurado y podamos conseguir más puntos, voy a hacer el monólogo. Hablaré durante dos o tres minutos cogiendo toda esta información que he preparado. ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! Yo vivo en un pueblo que está al sur de España, en la Comunidad de Andalucía. Es un pueblo que tiene aproximadamente unos 5.000 habitantes, así que es un pueblo bastante pequeño. También he vivido en otras ciudades en España, por ejemplo en Granada mientras estudiaba en la universidad y cuando era pequeña vivía en Alicante. Además, he vivido en el extranjero por trabajo y por estudios y me ha gustado mucho la experiencia. Viví un año en Italia y otro año en Inglaterra. En mi opinión, vivir en una gran ciudad tiene algunas ventajas. En las ciudades encontramos más servicios que en los pueblos. Tenemos más hospitales, institutos y la universidad. Si vives en un pueblo, normalmente tienes que salir fuera cuando quieres estudiar o tienes que coger el coche e ir a otra ciudad para ir al hospital. Además, hay muchas más opciones para divertirse y para pasar el tiempo libre, como restaurantes y cafeterías. Hay muchas tiendas para ir a comprar todo tipo de productos y también para hacer planes como ir al cine, a teatros, a museos. En los pueblos es muy difícil hacer este tipo de planes. Sin embargo, las ciudades también tienen algunos inconvenientes. Son normalmente más ruidosas que los pueblos porque hay más tráfico, hay más coches y más autobuses. Además, los precios son más altos, las ciudades son más caras, especialmente si estás pensando comprar una casa o alquilar un piso. Por otro lado, las distancias son más grandes, así que normalmente tendrás que utilizar el transporte público y no puedes ir caminando de una parte a otra parte de la ciudad como en los pueblos. La ciudad más grande en la que yo he estado es Londres. Me encantó Londres porque hay muchos parques, muchos jardines y zonas verdes en general. Así que, aunque estás en el centro de la ciudad y es una ciudad donde viven millones de habitantes, puedes estar en contacto con la naturaleza. También me gusta mucho Londres porque hay muchos museos que son gratuitos y siempre hay algo para hacer. Hay conciertos, obras de teatro y musicales. La parte negativa de Londres es el tiempo porque llueve mucho y también hace bastante frío. El tiempo es muy variable. Respecto a si pienso mudarme, pues la verdad es que no lo sé, pero creo que sí. Probablemente en unos años me gustaría mudarme a un país extranjero. Me gusta mucho aprender nuevas lenguas y creo que vivir en un país extranjero es una buena oportunidad de conocer una cultura nueva y de hacer nuevos amigos. Bueno, pues hemos terminado con el tema de la gran ciudad. Anota todo el vocabulario que haya sido nuevo o que pienses que puede ser útil para utilizar en el examen. Recuerda suscribirte para ver los vídeos nuevos y continúa practicando con otros vídeos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.